Y para todo el país, los elegantes Estilo elegante se llama este lindo chamamé Que hicimos para toda la paisanada, si señor, usted ya lo ve Seis son los integrantes que nos van a hacer bailar Al compadre este acordeón y este chamamé tropical También ellos, también ellas, vamos a bailar Toco, solo más, así No nos vayas mi amor, ¿no? Gracias, dame un trago a Dios Que viva el desigado Que viva el desigado Y nos vayas Escucha mamita Este es para nuestro querido hermano Para Omar Montivero Quiero contarte hermano mío Desde que partiste pa'l cielo Tus padres, hijos y hermanos Hoy te recuerdan con amor Hoy te queremos homenajear A vos, Omar Montivero Con un lindo chamamé Y este fuerte Zafujay Zafujay Y este fuerte ¿Qué te queremos homenajear? Música A ver Rodrigo Sivero, hay a sonar su acondión nomás Música Dígalo bailando Música Y nos vamos nomás Música Al pitar la madrugada al puesto le dije adiós mi alma se aconmojó a darle mi despedida en el quedo mi vida y todas mis esperanzas y montado ni mi amada que nunca los heredé. Música Hoy salgo a padecer y a rondar mundos extraños por culpa de un desengaño que me dio, que me dio aquella mujer. Música 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 Y así nos seguimos enganchando. Música 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 Con mucho cariño para Enrique y vos Roberto Nicolás. Música 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 Bailando estaba una noche al compás de un chamamé Y cansé sin darme cuenta, en tus brazos me quedé Así mi amor, váltalo, váltala Para vos, viejo, mi verano más ¡Zapate alto, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Démenlo, cuéllelo! Para Gordo Vélez con mucho cariño no más Segura, segura Es parte de los elegantes Para vos, Angelito Casco Con mucho cariño ¿Cómo baila, cariño, no? ¿Cómo suele ser cordial, compadre? ¡Con las labores chamamé Que la cerveza me marche porque tengo tanta felicidad Acordeón chamamé cero Tocando el Cherubichá Para vos, hermanito Casco Ahora no más y mas dije Es parte de Caín Con mucho cariño no más ¡Sí, moh! ¡Ahora, Laura! ¡Buenos días! ¡Ahora, Laura! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, Laura! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Laura! 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 Quiero cantarte para ti, madre querida Esta canción que tanto triste te escribí Arrepentido en las distancias yo me encuentro Por haberte dejado aquella mañana de abril Siempre llorando por la noche Siempre llorando por la noche se cantaba Como soñando quedarte aquí Ay, madrecita, yo te canto con el alma Era la estrella que me guía en la mañana La mente plegaria que levanta el Señor Ay, madrecita, muy pronto estaré contigo Para abrazarte y sentirme como un niño La casa que siempre será mi felicidad Ay, madrecita, yo te canto con el alma Eres la estrella que me guía en la mañana La mente plegaria que levanta el Señor Ay, madrecita, muy pronto estaré contigo Para abrazarme y sentirme como un niño En la casa que siempre será mi felicidad Ay, madrecita, muy pronto estaré contigo Que no, 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 no te quede Para usted doña amiguita, con mucho amor, de parte de los elegantes Ojotero con mi tiro, que casi nunca suele errar Solía decir Néstor Ontivero, cuando él salía a bailar Encarador para la guayna, mirando orejoles habla El cojote como tabla, si se arde compadrón Lleno de pierna el garrón, pero nada le sabe importar Arisco es en la pista, cuando baila el chamamé tropical Y nos vamos bailando al Congreso Santiago querido Y nos vamos a reír Para hacerlo bailar mamá Arisco es en la pista, cuando baila el chamamé tropical Y nos vamos bailando al compás Música Música Linda fiesta se prepara en el rancho del matador Ya encendido está el fogón y la gente ya va llegando El vio paz con su elegancia a los amigos va saludando Y en el asador, lechones, corderos, chivitos, seguro vas a encontrar Y allá abajo en Paraisal, una mamona la estaca Costumbre que se destaca en el rancho del matador A ver mi amigo el vio paz Está pateadito con tu padre Abuela Mecha, soy para vos Y todos mis hermanos de parte de Rodrigo Y todos mis hermanos de parte de Rodrigo Y nos vamos hacia recreo la ruta A Carnavalier Esos chicos de Villa que amanecen como se mueven Este tema se lo dedico con amor a mi pago lindo donde nací Donde tan feliz viví junto a todos mis amigos Remes mi pago querido Nunca te olvidaré Para vos, sano y Daniel, de parte de tu papá querido Música Para vos, Sergio, un amigo, hazte un hermano Y nos vamos, Robert Robert Para los chicos de Papo Reco, para Matías, Juan y el Narigón ¡Mucho cariño! Acordeón tuyápora nunca serás olvidada Mientras haya un hecho triste o una guayna enamorada Anduviste en las campañas alegrando las bailantas Que llevaba el cosechero o algún gringo en la volanta Te vi en un rincón dormida vieja acordeona corneta Vos que alegraste rancherío con tus voces bien macetas Y aún no has llegado a tu meta Porque sos el estilpe de mi región Y siempre alguien te hará sonar En un chamamé y en retozón Oye, Robert, ¿a dónde nos vamos bailando, no más? ¡Apateadita, Robert, compadre! ¡Apateadita, compadre! Y nos vamos a la casa de los polientes, no más ¡A comer tortillas calientes, Cuba! Haciendo este temita, dejé la brasa encendida Pensando que mi querida estaba poniendo atención De pronto sentí un olor que abundaba en el puestito Mechita, fíjate un poquito Que se quema el chicharrón ¡Ven ahí, Ibero! ¡Sepárme de sus papás! ¡Escucha, mi amor! Este es el ritmo de los elegantes jamás ¡Vamos, Caldito, vamos! Para todos los chicos del barrio Lago, además ¡Vamos, Caldito, vamos! ¡Fuerza, Caldito, fuerza! Colombia la paja brava, amarillo el chororó Y hasta el pecho colorado Parece haber despertado madrugando al albardón Y al mojarse el coelvaco del rocío de la aurora Llora en su gusto el carao en la laguna tofora Para todos los chicos del barrio Lago, 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 L Y seguimos bailando Con los elegantes compadres Para la barra, vos ya sabes Así, me caí Jiménez, compadre Y seguimos bailando Vamos cabeza, no se me quede, no se me quede compadre Que lindo que baila Estela Vergara Este lindo chamabeba dedicado Para la barra, vos ya sabes ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!